. He intentado hacer un tajín de cordero. En la base he puesto cuscús que lo he hidratado con un caldo de cordero. He hecho una salsa de tomate y aceitunas y un hummus. ¿Habéis hecho antes cocina...? Nunca había hecho ni cocina marroquí ni cordero. ¿No? Nunca había cocinado cordero. ¿Estás contenta con tu plato? No todo lo que me gustaría. Pues yo estoy súper orgulloso. ¿Sí? Te voy a decir una cosa. Es el mejor plato de esta tercera edición de Masterchef de largo. Y para ponerle la vitrina entre los dos, tres, cuatro de las tres ediciones, te lo digo yo. El guiso de arriba del cordero es un 10 absoluto. Especiado, suave, rico. Mejor que ninguno con diferencia, créetelo. Gracias. No quiero solo que no me eliminen hoy, sino que quiero ser la mejor de la prueba. Mi intención es adelantar y posicionarme en la primera. Es un conjunto súper bonito en la boca. Te hace viajar. Y otra cosa que tiene muy buena Lidia, que siempre la tildamos de tener más carácter. Pero ese orgullo que ella tiene le ha servido para mantener un tono constante y pam, pam, pam. El que vosotros estáis perdiendo, ella lo tiene ahí. Estoy alucinada, vale.